mirar, hoy le voy a poner cambios a la River 6 por lo tanto, para cuando acabe el vídeo toda esta basura que tengo aquí en el suelo va a estar puesta en la bici y mi bici va a pesar medio kilo más pero va a tener cambios así que nada ya os aviso desde ahora que el que haya comido un poco fuerte que se vaya a echar una siesta porque va a ser un vídeo largo y aburrido como todos los demás bueno, para el pedalier he elegido este grupo de Shimano Acera que me parece lo más lógico para esta bici sé que en un principio dije que le iba a poner un plato grande y que iba a correr muchísimo la bici pero luego me lo he pensado porque es la bici que uso todos los días para desplazarme y hacer recaos y ir a trabajar y si le meto un plato grande y un mediano que va a ser más grande que este grande pues voy a ir ahogado en cualquier cuesta arriba o lo que sea al cabo de la semana me va a pasar factura así que decido montar este que además tiene una serie de particularidades pero bueno, he decidido montar este porque es lo más parecido al que tengo en la mountain bike aparte que venía ya con el eje pedalier y bueno son unos platos acera que son 40 dientes el grande 30 el mediano y 22 el pequeño es prácticamente lo que tengo puesto en la mountain bike no tiene más misterio tenemos aquí todas las especificaciones y tal que no voy a explicar son bielas de 175 milímetros lo cual es ideal para esta bici sé que el comportamiento va a ser muy de mountain bike y que ya tengo una mountain bike pero como ya digo es la bici que voy a usar todos los días y esto le va a ir muy bien el color gris pues espero que con los reflejos del cuadro que es gris también quede bien y que no quede como un collage multicolor y tal pero bueno eso sería otro tema para la cadenilla tengo esta cadenilla between es la que monto siempre tanto en la mountain bike como aquí en este caso es de 9 velocidades mirad cuando vayamos a cambiar la cadenilla nos tenemos que fijar en el número de piñones que tenemos es decir contamos los piñones y si tenemos 8 pues sería para 8 si tenemos 10 para 10 y si tenemos 11 pues para 11 en este caso para 9 he contado los piñones yo llevo 9 pues para 9 es la misma cadenilla que monto en la mountain bike solo que en la mountain bike sería de 10 marchas bueno para los platos ya empezamos con las mierdas porque en este canal siempre tiene que haber alguna mierda aparte del vídeo en sí siempre tengo que meter alguna mierda pues porque ya os dije que aquí no íbamos a montar cosas molonas en bicis molonas y encima aquí ya voy a tener que hacer experimentos veréis yo he cogido este desviador para los platos que es una copia del Altus que tengo montado en la BH y funciona muy bien siguiendo con la temática de las mierdas para el mando tengo este puño giratorio podría haber puesto yo sé que mi River 6 tiene un mando de gatillos en los piñones y que aquí voy a montar un puño giratorio pero era una manera de ahorrarme 10 o 14 euros en lugar de comprar un mando utilizar este que ya lo tenía por casa no es feo es un Shimano Rebosif que funciona muy bien y lo he cogido porque veréis el indexado que son estas posiciones que tiene estas ¿veis? aunque aquí pone que es de fricciones indexado pues son muy cerradas son muy cortas entre ellas y esto me va a permitir que funcione como un mando de fricción por lo tanto no voy a tener que andar regulando ni volviéndome loco simplemente me voy a tener que preocupar de que cuando baje coja la Catalina pequeña y cuando suba coja la grande pero como veis entre ellas me va a permitir dejarlo en la posición que más me convenga y es por eso por lo que me he decantado por él en vez de comprar otro porque me va a parecer algo rápido de montar y fácil y no me va a volver loco y encima pues ya lo tenía que lo compré para otra bici y ya lo tenía así que me ahorro algo de dinero sí que es cierto que la bici va a ir montada con un puño giratorio y un mando de gatillos en el otro lado pero a mí me da igual mientras funcione bien luego tenemos pues los topes de las fundas y los terminales de del cable que esto no tiene ningún misterio tenemos algún protector para el cuadro sin más esto es útil y luego ya pues eso cables y funda este ya tiene los terminales puestos los topes pues los quitaré cortaré a la medida que haya que poner y lo volveré esto todo lo tenía yo por casa así que mira eso que me ahorro entonces todo esto que hay aquí todo esto lo voy a ir montando poco a poco en mi bici y cuando acabemos pues tendré cambios en en los platos que es algo que haya gente que no le gusta porque ahora ya sabéis que se lleva mucho llevar un único plato y ya está pero yo para una bici que uso para todo sinceramente prefiero tener la posibilidad de ablandar el desarrollo y ir relajado y tranquilamente por todo tipo de puestas y de terrenos y olvidarme de llegar sudado y cansado a cualquier sitio sin más eso también me va a permitir que el día que coja la bici y le haga kilómetros pues cuando me canse bajaré el plato al mediano e iré de paseo bueno el cambio de transmisión viene porque la cadenilla está para cambiar mirad como está ya estaba mal montada de fábrica cuando yo compré la bici ya venía mal y no la quise tocar pues porque sabía que este cambio iba a llegar veréis tenía que cambiar la cadenilla pero el pedalier el eje tiene holgura también entonces como ya tenía que soltar todas las bielas y a mí estas bielas no me gustan y es un único plato pues ya me dije compra un pedalier entero y una cadenilla y con lo que tienes en casa le pones cambios y en eso estoy mirad cuando cuando la cadenilla se gasta se queda muy floja tiene mucha holgura le echas grasa y se escapa por todos lados el aceite eso es porque los barriletes estos de en medio están sueltos fijaos como está esta veis está completamente suelta por todos lados así que ¿cara cuánto se cambia? pues esta ha durado 2000 kilómetros 2100 concretamente pero en la monta may se la cambió cada 1200 ¿por qué? porque el barro el agua la lluvia y todo eso la va gastando más rápido bueno yo ya he pasado la funda y la he cortado a su medida la he dejado un poco holgada porque pese a que le he puesto aquí un protector y le he puesto pegatinas para que no me lo roce entero porque soy así de asqueroso y pijo pues lo he dejado un poco holgado pues para que no vaya todo el rato o sea si roza que roce solo cuando tomo curvas o cuando hago alguna maniobra de meterla en el ascensor o algo así pero que no vaya todo el rato pues pegándome en el cuadro ya lo hemos pasado por su sitio yo no lo habría hecho así de hecho he intentado pasarlo por el de aquí fuera pero claro el carril de abajo la guía de abajo me dice que tiene que ir por ahí por lo tanto pues bueno lo he pasado por ahí luego lo pasaré por la guía de abajo y al desviador cuando elegí esta bici porque tenía porque tenía intenciones de coger otra más clásica con un estilo más de carretera pero no tenía ni topes en el cuadro ni guías ni nada para poner desviador y a mí eso me parecía muy importante en una bici por lo tanto me decanté por esta que es más mountain bike y tal pero bueno tiene los topes y tiene todo lo necesario para poner un desviador en los platos y así montar un grupo entero con cambios alante como se dice y en los piñones bueno llegó la hora llegó la hora de empezar a soltar todo lo que no vamos a necesitar y empezar a ponerlo nuevo ya os aviso otra vez que el vídeo va a ser muy largo bien lo intentaré editar editar no bueno lo intentaré acortar porque aquí ya sabéis que la edición de vídeos no es lo mía esto es lo de siempre a ver yo sé que hay una herramienta que se usa para soltar el eslabón rápido pero yo no la tengo y como la cadenilla va a ir entera a la basura pues la voy a soltar entera de hecho esto se hace mucho mejor si la bici está dada a la vuelta pero pero yo la tengo de pie y así lo voy a hacer bien se coge el troncha cadenas y se abre la cadena completa por cualquier lado porque va a ir a la basura está gastada salió que bien ha salido y hasta afuera bien esto lo voy a hacer sin un orden específico es decir voy a sacar la cadenilla podría haber sacado las bielas y y después de las bielas pues la cadenilla y tal pero es que va a ir toda la basura bueno las bielas igual van a la segunda mano y ahora las bielas y luego a ver que voy a y luego a ver que tal sale el pedalier el eje porque precisamente Decathlon no es de las marcas que den mucha grasa en mirar una cosa que habéis visto ahora de cerca yo llevo pedales plegables la razón es porque para sacar la bici de casa tengo que pasar por un quiebro muy cerrado no voy a montar en la bici pero pero es que hay una columna y la bici con pedales normales no entra la montan vais sí porque al ser automático son pequeños pero si yo pusiera los pedales en su posición pues rozaría la columna y jodería todo entonces es lo que llevo pedales plegables empezamos bien vale digo empezamos bien porque si esto está apretado como el demonio calculo que el resto del pedalier estará no sé si lo podré sacar os he contado hace mucho fui a soltar un pedalier de una bici que iba a restaurar pues tuve que tirar la bici porque se partió la caja de pedalier como lo veis o sea como lo veis se partió la caja bueno me ha llevado un rato he soltado las dos bielas los dos tornillos para sacarlas solo lo voy a grabar en una porque así pues no es un vídeo tan largo que ya va a ser largo de por sí nada enroscamos el extractor de bielas en la biela hasta el fondo ya está y ahora apretamos esto seguimos apretando el tornillo con la llave y tarde o temprano la biela notaremos que sale porque irá duro el tornillo y de repente se ablandará como ahora veis ya está ya ha salido la biela fuera veis que fácil bueno he soltado las bielas y los pedales de las bielas mientras cargaba un poco la cámara que está bastante jodida ya de batería y he quitado la guía que llevaba para que no se saldría la cadena y todo eso o sea que está ya todo despejado vamos a soltar con esta herramienta pues el pedalier en teoría debería soltar primero el otro lado pero como a mí me da igual porque quiero decir que sé cómo se suelta y eso pues voy a soltar primero de este lado y luego soltar el del otro lado y así de este lado lo veréis y el otro lado es exactamente igual fijaos con la bici de pie es hacia adelante a ver yo aquí he hecho un poco de trampa porque no quería empezar a grabar porque no tengo casi batería y la batería está muy mal ya de la cámara y entonces lo he soltado pero no lo he soltado del todo o sea lo he soltado un poco lo duro lo que he dicho que me iba a costar soltar pues eso que me ha costado entonces con la bici de pie hacia adelante es decir el pedalier se suelta hacia el sentido en el que giran las ruedas cuando va para adelante la bici es decir que ya con la herramienta puesta hacia adelante veis ya va soltando estos pedalieres de decathlon de teflón que no son de aluminio son bastante malos yo siempre os digo digo lo mismo que esto lo mejor es quitarlo lo veis gira en el sentido en el que iría la bici y el del otro lado igual el mismo sentido nada del sentido contrario el del otro lado va exactamente al mismo sentido si si tenéis dudas de que va a estar duro no lo forcéis mucho buscar otro modo de hacerlo un buen modo es soltar las ruedas y todo poner esta llave en un banco de trabajo un tornillo poner la bici encima y girar porque el mismo cuadro va a ser de palanca y lo va a soltar digo esto porque una vez que lo forcemos y nos carguemos los aletines de la tuerca lo tendremos muy difícil luego para soltar pues nada voy a seguir soltando esto tengo unas ganas ya de probar como funciona todo fijaos ya lo hemos sacado mirad que maravilla de plástico y acero que no es ni de aluminio fijaos tiene hasta casi roña esto es una mierda esto es una chapuza yo entiendo que Decathlon tiene que abaratar pero yo os aconsejo que los que compréis una bici de este tipo lo primero que vaya afuera sea esto a mi me ha durado bastante dos mil y pico kilómetros que no está mal ya empezaba a tener holgura hacía ruidos pero bueno aún se podía haber aguantado un poco más a mi no me gustan estos pedalieres pero es el que trae la bici y como digo Decathlon tiene que abaratar en sitios como estos para mantener esos precios bueno se va a la basura mirad ya he sacado el pedalier de la caja esto es otra cosa ya fijaos que diferencia de materiales viene con rodamientos sellados no sé con unas gomas anti agua la verdad es que viene muy bien viene mejor que el que monté en la mini velo que más o menos es el mismo pero viene suave suave todo bien yo he desarmado y lo que he hecho ha sido con un trapo con un trapo un poco sucio ya pero bueno he limpiado las roscas y todo lo que es la caja de pedalier por dentro y lo que voy a hacer ahora es darle grasa y lo voy a montar es decir le voy a dar un poquito de grasa en las roscas no para que vaya lubricado más que nada es porque cuando lo toque le toque soltar porque se rompa o se gaste pues que esté lubricada la rosca y no tengamos problemas bien aquí toca cuando me tengo que manchar nada una película de grasa se le da a la rosca y ya está tampoco mucha o sea sin más tampoco mucha esta grasa no es la idónea pero es la que tenía porque cogí en el trabajo que tenía antes hace años y es la grasa que uso no es la idónea hay otra mejor y ahora haría lo mismo en el otro lado bueno pues nada ahora llega lo bonito ahora llega la parte que más nos gusta que es todo lo que hemos comprado ir montándolo en la bici y a ver qué tal funciona aquí no hay ningún misterio ya veis que esto entra se enrosca hacia atrás claro las roscas de los pedalieres van en el sentido contrario de las agujas o sea la rosca normal va a apretar sentido de las agujas del reloj y soltar sentido contrario y los pedalieres van a la contra van apretar sentido contrario y soltar sentido de las agujas del reloj pues nada apretarlo con calma con calma y con cuidado de no romper nada bueno pues hemos apretado ya lo del lado de los platos y me voy a ir al otro lado y a ver si de una manera cómoda lo puedo apretar del todo y nada esto realmente es ir apretándolo poco a poco de no romper las aristas ni forzarlas os recomiendo que empezar a enroscar a mano hasta que nos aseguremos de que esté bien enroscado y no forzarlo y luego coger la llave ir apretando hasta que llegue al fondo la verdad que aquí ganamos en calidad porque este pedalier es el que monté en la minivelo y en alguna que otra bici también lo he tenido montado y funciona muy bien pues ya está ¿veis? ha quedado perfecto esto tiene muy buena pinta la verdad me gusta mucho de momento mirar algo que no me había fijado y me viene bien es que trae tornillos y así no tengo que usar los viejos que son bastante más feos y de peor calidad que estos un punto a favor sin embargo ya que llegan las mierdas pesa es normal porque lleva tres tres platos en lugar de uno pero pesa bastante más cuando digo bastante más no digo un poco más bastante más sin embargo es mucho más bonito sin embargo esta biela pues evidentemente pesa menos me gusta el tacto y todo la forma el tacto la pintura me gusta mucho y a la bici le va a quedar muy bien por lo que digo porque la bici cuando le da el sol y brilla adquiere este tono por los bordes y los vértices y así así que le va a quedar perfecto muy pocos pedalieres baratos de 30 euros bueno este 36 ha costado con el pedalier y todo muy pocos nos van a permitir soltar los platos uno por uno y poder montar los platos que queramos es decir que si yo mantengo la biela en bastantes buenas condiciones y gasto el plato pues siempre podré soltar el plato y cambiar el plato solo y encima poner el que yo quiera del tamaño que yo quiera y el número de platos que yo quiera y como ya digo muy pocos platos baratos o sea pedalieres bielas baratas de 30 y algo euros nos van a permitir esto siempre que sean de marca a ver si nos vamos al mercado chino habrá de todo pero yo tengo unas bielas chinas ahí que un día si queréis hacemos un vídeo y no las monté porque ya se ve que es una mierda pinchada en un palo esto no esto ya viene tallado y viene bien así que lo de antes se le da un poquito de grasa al cuadradillo del eje y se pone la biela oh yeah así no se le dan golpes o sea con la mano y así pero nunca cogeremos un martillo y le daremos ni para poner ni para quitar para eso usamos el extractor de bielas y ahora cogemos el tornillo que viene con su tapa y al agujero lo mismo con una película de grasa en la rosca para adentro aquí si esta rosca veis esta rosca en rosca en la dirección de las agujas del reloj sin embargo el pedalier no va a la contra no sé no sé muy bien porque es así supongo alguna razón tendrá pero no sé cuál y ahora pues eso lo vamos apretando tengo dudas tengo la duda y es que es que no sé si ya lo estoy viendo desde ahora no sé si va a seguir la línea de la cadena pero debería de ser que sí porque este eje pedalier es más corto que el que trae a la bici pero lo veo muy desviado todo voy a apretarlo bien y luego apretar la otra bien bueno y aquí lo mismo ya he apretado el otro lado y ahora apretaré este después de darle grasa le he dado grasa esto sí que apretaría bastante si tenemos un extractor de bielas no deberíamos tener problemas en sacar la biela después o sea que sí se aprieta fuerte que luego no vayan cogiendo holguras y así que luego es cuando se marca el cuadradillo y ya van mal bueno voy a acabar de apretarlo bueno ya lo he montado ya tenemos el pedalier montado en principio parece lo más laborioso porque es lo más grande y tal pero cuando lleguemos al desviador veréis que esto es minucia el desviador es algo tedioso de ajustarlo bien pero bueno como tenemos un buen mando lo haremos rápido pedís la brazadera del pedalier a ver yo esto del desviador perdón yo esto no lo he grabado porque porque tengo muchas dudas de si va a funcionar o no entonces quería presentarlo antes y ver que tal el caso es que cuando os he dicho cuando os he dicho espera un poco cuando os he dicho que era para un plato de 48 no me he dado cuenta yo pensé que era para un plato hasta 48 no soy perfecto y estoy muy desentrenado el caso es que es para un plato de 48 dientes y yo tengo un 40 me sobran 8 dientes por lo tanto queda muy arriba entonces yo yo tengo dudas de que cuando ponga el cable y ponga la cadenilla cuando engrane el 40 me va a ir pegando la cadenilla todo el rato aquí estoy seguro nunca me ha pasado de hecho yo los desviadores he montado alguno el de la decathlon por ejemplo es igual que este el de la decathlon el de la BH verde que tengo es igual que este y en su día yo lo monté sin fijarme para que platos eran y es más creo que queda así de alto también pero no sé es probar a ver que tal funciona yo creo que no va a ir bien me va a dar problemas entonces no lo he querido grabar lo del montaje porque lo he presentado y ahora vengo a explicaros estos pero bueno el montaje es muy fácil se coge el casquillo de plástico estos que llevan aquí entre el tubo y la abrazadera que vienen varios ¿veis? vienen varios tamaños viene este y luego venía otro más fino que es el que he puesto yo entonces se abraza se mete la abrazadera de plástico el casquillo de plástico en el hueco de la abrazadera y se aprieta el tornillo y lo ponemos a la altura que queremos que yo lo he puesto lo más bajo que podía pero es que aún poniéndolo lo más bajo que podía queda muy alto por eso digo que no no va a quedar bien y lo que se hace es centrar lo que es la caja pues centrarlo con con los platos para que la cadenilla cuando pase por entre ella y los platos vaya todo lo más centrado posible y ahí lo he puesto yo y cuando pase la cadenilla y todo el rollo no creo no creo que vaya a poder engranar el plato grande bueno pues efectivamente este desviador no me vale es decir montarle transmisión a la bici montarle cambios en los platos me ha costado 10 euros más porque no entendí muy bien cuando lo vi cómo funcionaba y luego decathlon tiene la particularidad que una vez que abres una puta caja de ellos no la puedes volver a cerrar para entregárselo porque es todo de plástico tienes que andar cortándola rompiéndola bueno a lo que voy yo he puesto el cable desde abajo y no puedo montar porque me va a ir pegando el cable lo veis en el cuadro y es que este cambio solo vale para tiro superior pasa como yo he dicho antes por la polea de abajo y se engancha aquí si lo intentamos montar así desde abajo nos pegará el cable aquí porque el enganche está muy para afuera así que este este desviador no me vale así que yo he bajado la tienda de debajo de mi casa una pequeña tienda que hay y he pillado este es un simano altus y este si tiene el tiro por abajo pero pero ha sido un poquito caro porque mientras que este ha costado 9,90 este ha costado 24 euros si lo habría comprado desde el principio ni tan mal pero hostia 34 euros el desviador si sumo los dos bueno este ya lo pondré en alguna otra bici mirar aquí estaba el fallo lo entendía al revés yo cuando lo miré y lo compré entonces esto es un cambio de tiro superior y ya igual si lo consiguieramos poner con el tiro por debajo de chiripa a mí lo que me pasa es que el cable sale del centro y sube y al engancharse aquí pues pega en la vaina claro si yo lo monto así acabará dañando la vaina o la pintura de la vaina no me interesa así que me lo voy a quedar para otro pues para otro montaje que haga en otra bici o si me surge otro proyecto para ese y este es el que he comprado como ven un altús pero de abrazadera alta este si me va a valer porque el cable va a subir recto de aquí va a pasar por esta polea y va a engancharse aquí y entonces pues pues va a funcionar no veo mucha diferencia entre este altús que para nada es barato con el de 10 euros de decathlon pero bueno ahora cuando lo ponga veremos lo que si no me gusta prefiero un un cambio de abrazadera baja me gusta mucho más pero bueno funcionará y con eso me vale y aquí están los casquillos de plástico para cuando lo atemos al tubo no se dañe me gusta más el sistema de decathlon no es por nada mirar la altura en la que debería de ir el cambio cuando tiremos de él que quede unos milímetros entre 3 y 5 milímetros por encima de los dientes del plato y esa es la altura a la que debería de ir yo lo he tenido que poner más alto de lo que me gusta porque si no me pega aquí pero bueno en teoría este sí que va a funcionar porque este sí es para para un plato de 40 dientes no de 48 bueno ya he pasado el cable por la polea y ahora lo voy a apretar tensándolo un poco en su sitio y voy a comentar una cosa que acabo de ver pero ya es tema de decathlon ya no tiene nada que ver con el cambio porque el cambio es el que debería haber elegido al principio pero aún así no me gusta no me gusta nada porque acabo de verlo ahora y claro yo nunca me había fijado en eso pero ahora sí que me he fijado hoy más mirad no sé si lo apreciáis y es que el cable pasa pero es que no llega a pegar pero joder es que no me gusta nada y eso ya no tiene nada que ver con con decathlon eso ya es o sea no tiene nada que ver con el cambio eso ya es decathlon que la guía la ha puesto así pero es que queda tan justa que no sé si no acabará jodiendo el cuadro con el tiempo no sé igual le pongo ahí un protector bueno pues ya está centrado y lo he probado que tal sube y baja luego hay que regularlo con estos tornillitos para ponerle el tope para ver donde queremos que pare arriba y abajo ahora de momento voy a cortar el cable para que no me moleste le pondré un terminal y esto está acabado por hoy a ver ahí si es que lo estoy apretando ahora ahí ya está apretado voy a dar otro toque más como nuevo lo doblaré donde no me moleste que va a ser para adentro eso es ya está ahora nos quedaría montar la cadenilla bueno y poner el manguito el cuerno y demás pero eso ya eso ya será otro tema vale la cadenilla nos viene tal que así y aquí el eslabón rápido si fuera una cadenilla de una única velocidad no usaría eslabón rápido pero esta es más fina la usaré mirad para elegir la la largura correcta de la cadenilla esto no tiene ningún misterio se pasa a la cadenilla ignorando el cambio se pasa por la corona más grande y el plato más grande se pasa en toda y donde nos coincidan los extremos ahí sería la largura mirad tal que así se tensa un poco y esa será nuestra largura vamos a cortarla y a unirla bueno pues esto es lo que me sobra este cachito aquí sí aquí lo abriré del todo y sacaré todo el eslabón ¿por qué? porque este cachito no me lo voy a quedar nada más que igual para hacer alguna reparación o algo y no importará si saco el perno entero que aún así no lo voy a hacer bueno sí lo he hecho sin querer ¿veis? lo he sacado entero sin querer pero bueno y ahora sí antes de poner el eslabón rápido pasaré toda la cadenilla por las roldanas del cambio que son estas rueditas que lleva y luego la uniré con el eslabón rápido mirad ya he puesto el eslabón rápido ahora solo tendría que darle un golpe a la transmisión un golpe seco es decir cojo tiro de ella lo que pasa que para hacerlo bien tendría que subirlo ahí bien ya está el eslabón puesto no he perdido de vista aquí está ahora solo tendría que darle un golpe seco a toda la transmisión para que fuera mirad ¿veis? y esto de aquí ya no se va a mover nunca ya está puesto mañana lo probaré pero bueno vamos a a engranar la marcha en su piñón vale vale voy a a poner el cuerno el manguito y todo eso y voy a probar que funcione bien pero esto ya estaría así se pone la cadenilla ¿veis como queda ahora? que queda bastante mejor que como estaba con lo de Decathlon que estaba tensa tensa mirad la largura la largura es fácil se engrana la primera codonona con el plato grande sin pasar por el cambio o sea simplemente la engranamos miramos la largura y cortamos lo que nos sobre que en este caso sería este cacho luego la pasamos por las roldanas ponemos el eslabón rápido y le damos un golpe a la biela para que el eslabón se estire y se ponga en su sitio y ya está bueno ahora mejor ya está montado todo funciona bien solo nos quedaría regular la parada de baja y alta pero a mi me ha pasado algo muy muy raro que no me había pasado nunca y es que 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 ha venido ya muy bien regulado y no tengo que andar tocándolo ni regulando ni nada es decir no tengo que regular esto igual a la alta igual sí ahora voy a probarlo y lo cierto es que tampoco lo cierto es que ha quedado muy muy bien me gusta como ha quedado no lo voy a tocar lo voy a dejar así mañana ya veré cuando lo pruebe pero en principio hemos conseguido cambiar la cadenilla y ponerle cambios a la bici después de haber tenido que comprar otro desviador que repito el que teníamos al principio me gustaba más estéticamente pero bueno si el que funciona es este tengo la duda del cable que vaya rozando aquí abajo pero es que y de hecho es que roza un poco no sé lo voy a dejar un tiempo y ya veremos y nada pues este ha sido el vídeo de hoy cuando lo edites espero que no salga muy largo pero este ha sido el vídeo de hoy le hemos puesto platos a la River 6 y ahora tenemos una bici un poco más mountain bike pero que me va a permitir andar tranquilamente por todas las cuestas sin llegar ahogado a ningún sitio nada más que decir voy a quedar a recoger toda la basura que he ido dejando por aquí y hasta el siguiente vídeo un saludo y hasta la próxima humanos y hasta la próxima